Senderismo de Socai, videoproducciones presenta Puig de Inguilileu y Coll de Esplat, nevat Puig de Inguilileu y Coll de Esplat 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 Quería ir niña de... Hacia el Coll de Mazanella y luego bajamos para ahí en medio, si es que lo encontramos. Lo encontramos, ¿no? Claro. Hacia el Coll de Mazanella y luego bajamos. Gracias por ver el video.